Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy os voy a enseñar a hacer un osito cariñoso. Lo primero que vamos a hacer es coger la forma del círculo. Hacemos el círculo. Y ahora le hacemos otro círculo un poco más grandecito. Le hacemos otros dos circulitos para hacer los brazos. Aquí otros dos. Y bueno, terminamos con las patitas. Espera que lo conozca. Ahora vamos con las orejitas que también son circulares. También le vamos a poner seleccionar. Pegar. Papi. No me funciona. Bueno. Entonces intentamos hacer una orejita. Y pues yo voy a ver si es que me sale igualita. Pero si no me sale igualita, no importa. Lo importante es que sea un osito igual. Bueno, ya terminamos con las orejitas. No, no terminamos. Falta una cosita más. Le hacemos otros circulitos pequeños ahí. Le hago un detallito aquí. Otro circulitos para los ojitos. Ahora vamos a hacer otros dos circulitos. Bueno, me sale un múltiplo grande. Lo voy a mover acá y listo. No, no, no. Y bueno, ya todo esto. Pues saludos a los que están mirando mi video. Y bueno. Aquí, pues ya tenemos este circulito. Cogemos la herramienta de la línea. La curva le ponemos una línea. Y lo arreglamos. Ahora sí, la línea. Para juntarlo. Y quedó. Ahora vamos a pintar. Y a todo esto venimos a pintar todo esto. Primero pintaré todo esto. Ah, un espacio eslámico. Colorante. Ay, no. ¿Qué? Listo. Si tuvo un error, para corregirlo, cojan control Z. Pero un hito nomás. O si no se borró todo el oncito. Ay, teme. Ya. Al fin lo conseguí. Esto. Y pues le ponemos estos detallitos. Y ahora sí, terminamos con todo lo café. Ahora vamos con los ojitos. Yo los voy a pintar de azulito. Vamos a probar con este azul oscuro. Vamos a probar con este color. Y bueno, pues quedó como un azul oscuro. Ahora vamos con... El pialecito. También sí, este es mi primer video que estás mirando. En mi anterior video, comencé mi canal. Así que este es mi segundo video. Y a todo esto le vamos a poner roserito en plazita. Ahora le vamos a poner un toque de maquillaje. Sí, 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 sí. Yo le voy a poner el... Púrpura. Le puse un toquecito de maquillaje. Ahora le quiero poner... Un arbolito. Este color... Verde. Nos va a servir. Ah, no, ¿qué hice? Bueno, ahora vamos a... De nuevo hacerlo. Ahora hay que pintarlo. No lo vayan a pintar con el bote porque... Se va a pintar todo el fondo. El color... Un color de... Que no queremos. Y ya. Y ese espacio... Dirán, ¿para qué lo dejé? María Angel, porque es mi nombre. Lo dejé para hacer esto. Bueno, ahora... Pues le voy a poner un detalle. Ahí. No, ahí está fe que hice. Le voy a poner negro. Por mi corazón. No, no. No, no, no. Esto es mal, esto es mal. Control-Z. Le voy a poner la línea. Ahora a la... Hacia acá. Le voy a poner un texto. No, 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 no. Ahí lo acomodamos. Ahí lo acomodamos. Bueno, ahí lo acomodo. Vamos. Ahí no. Un troceta. Oso. Le vamos a poner 20 ¿Cómo quedó? No No se quedó Ahora para ser lindos Nos vamos a poner un lugar Cualquiera Le voy a poner de fondo El azul Ah no, decía como turquesa Ahora Nos vamos para pinceles Marcador, lápiz natural Voy a coger Voy a coger píxel para óleo Ahora Vamos a pintarlo Y hoy se me lo píxel para píxel para píxel para píxel para píxel para píxel Le voy a poner rosadito para píxel 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 para Por el Z. Mira. Control Z. Ya. Y se opciona. Y no. Verdes y nines. Verdes y nines. Le voy a poner el círculo. Ahora. Volvemos a la figura del círculo. Volvemos a la figura del círculo. Bueno, esta figura ya la terminamos. Seguimos con la otra. No. 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 Ahora vamos a colorear. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos y chicas, los veo en el próximo video. Gracias.